Ya estamos hablando de hombres con crímenes graves contra el exilio cubano, con asesinato directamente, y aquí, con visa, con de todo, o sea, y ves entonces después los opositores que no pueden pasar de las fronteras porque no los dejan entrar, es una falta de respeto, es una falta de respeto, déjame respirar porque esto pique se extiende. Respira, porque sobre todo esa parte que él dice, no, yo sí lo invité, pero esas cosas yo no sé, eso es como que, really, si aquí todo el mundo sabe, tú no vas a saber, o sea, yo no sé nada de la historia, pero solo por lo que él estaba contando, que es su amigo, que es esto, que es lo otro, entonces, ese tipo de cuestionamiento que él mismo hace, son tan hipócritas para mí, como que es like, oh, no, 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 sí, parece que tú sí sabes, a mí me parece que tú sí sabes. Claro, se contradice completamente en todos los testimonios, se contradicen todas las cosas, ahora lo vamos a ver en esa entrevista que le hizo Juan Manuel Caballero en América TV, y vamos a ver cómo funciona, lo mejor que tiene toda esta investigación, y yo buscando encontrar otras cosas, lo mejor que tiene todo esto es que vamos a descubrir hoy cómo trabaja la seguridad del Estado, y que no, no estamos locos cuando estamos diciendo que hay agentes y que hay agendas, y que hay personas que están moviendo la opinión pública, y que hay personas, que puede haber personas en este chat, no necesariamente Miguel Alfonso y el otro, que son clarios evidentes, o sea, no comunistas evidentes, hay personas que se ponen ahí, y que tú no sabes quiénes son, no dan la cara, y están tratando de buscar conflicto, y de crear el conflicto, y te dicen una cosa aquí, y van al otro chat, y te dicen otra, te dicen otra, así opera la seguridad del Estado, y hoy te lo voy a demostrar con pruebas, hoy cuando tú veas esto, tú te vas a quedar con la boca abierta, porque esto que vamos a ver es de hace 30 años, o sea, que no es nuevo, lo que nosotros estamos denunciando, no es nuevo, es algo que siempre ha sucedido, y que siempre lo ha hecho la seguridad del Estado, vamos a empezar por ver la entrevista, ¿qué le hace? Juan Manuel Cao, vamos a ver algunas partes, ahora este es Lorenzo, ¿verdad? Y vamos a ir contrastando esa información, y vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Se ha descubierto que hay un piloto que participó en la operación Venecia, que le llamaron, ¿verdad? La operación para tumbar las avionetas de hermanos al rescate, una operación que Fidel Castro, personalmente, elaboró para terminar con la labor que hacía hermanos al rescate, que no era solo de recoger balceros, ellos llegaron a un punto en el que entraban a Cuba, entraban al espacio aéreo y tiraban octavillas, tiraban cuartillas, levántate hermano, tú no estás solo, no sé qué, ¿entiendes? Ya ellos estaban haciendo un activismo bien duro, y bueno, Fidel Castro estaba hasta aquí, de que hicieran eso, lo tenían en jaque a Fidel Castro, y deciden derribar las avionetas. Se lo dicen incluso a unos generales norteamericanos que estuvieron de visita en Cuba, cuando Clinton es presidente en este momento, que suceden todas estas cosas, y deciden y le dicen que no van a aguantar más, que tal, tal, que algo van a hacer, aunque no le dicen específicamente qué, qué van a hacer contra las avionetas. Pero bueno, ellos estaban decididos a hacerlo, pusieron a toda la red avispa a trabajar, estaba infiltrado uno de los cinco espías, estaba infiltrado dentro de hermanos al rescate, que era René González, y Gerardo, el de la piña perta rúa, pues estaba fuera, pero también era disidente y también era, oye, Gerardo, René González decía que había que ir armados a Cuba, oye, aquí, lo mismo que está diciendo Orestes ahora, que no lo tumba nadie, si no es con fuego. Ahora, que tiene que convencer a las Fuerzas Armadas, y que se la van en coma. Bueno, pues eso mismo decía el espía, uno de los cinco espías que estaba infiltrado, y que dio toda la información para que esto, para que el asesinato se diera. Y hoy vamos a ver todos esos datos, porque tengo los mensajes que salen de la acusación fiscal que hacen en Estados Unidos, las pruebas que presentan, presentan los mensajes que descubrieron de unos a otros, de unos espías a otros, y cómo funcionan ellos, ¿verdad? Lo vamos a ver hoy, aquí, en esta horita que le vamos a dedicar a esto. Bien, Orestes Lorenzo, le voy a poner velocidad para poder ver esto, porque no es fácil. Vamos a ver qué dice Orestes Lorenzo, y qué pinta en todo esto, ¿no? Porque de repente sale a defender a ese tipo. Bueno, sigue siendo carne de polémica la presencia aquí en Estados Unidos de uno de los pilotos que podría haber participado directamente del operativo astrista para derribar las avionetas de hermanos al rescate. De hecho, lo que ha trascendido es que supuestamente él fue quien persiguió la avioneta 2506, que es la de Basulto, la única que sobrevivió al criminal ataque. La polémica se ha extendido con las declaraciones del mayor Orestes Lorenzo, quien, como ustedes recordarán, hizo historia primero al escapar en un Big 23, luego al rescatar a su mujer y a sus hijos en una audaz incursión que puso en ridículo a Raúl y a Fidel Castro. El mayor Orestes Lorenzo está ahora mismo con nosotros para responder las preguntas que se hace todo el mundo. Así que entremos directamente de lleno en la polémica. Muy buenas noches y bienvenidos a fondo. Hacemos contacto desde Buenos Aires, Argentina, con el mayor Orestes Lorenzo, piloto de la Fuerza Aérea Cubana, que como describí en la presentación, pues hizo historia, no solo con su escape, sino también con el rescate de su familia. Muchísimas gracias, Orestes Lorenzo, por conversar con nosotros hoy, con toda la polémica que hay. Buenas noches, muy buenas noches. A ver, yo quiero primero hacer algunas preguntas concretas, ¿no? Porque hay muchas cosas en el aire. ¿Conocías a Luis Raúl González Pardo Rodríguez de Cuba? Sí, desde 1977 fuimos juntos a estudiar a la Unión Soviética. Yo era uno de los mayores del grupo, tenía 21 años y él era el más joven, tendría 17 o 18 años entonces. Has dicho que estuvo aquí de visita al menos unas dos veces anteriores, que estuvo en tu casa, que te había reunido con él. La primera visita, que yo sepa, no sé si ha estado antes de esa época, pero la primera visita de él fue en el 2017 y yo intercedí ante la embajada americana, o sea, de los Estados Unidos en La Habana, a ver si lo iban a dar la prensa, porque quería una reunión con pilotos del grupo inicial nuestro. La mayoría de ellos ya no eran pilotos, ni nunca lo fueron, no se grabaron, pero vivían aquí, otros sí fueron pilotos, vivían aquí. Y la reunión tendría lugar en mi casa. Y bueno, él vino en el 2017, que era el encuentro que yo conté en el post de Facebook, donde lo confronté con el asunto del derribo de la avioneta y la respuesta que me dio. Y después lo vi una vez más, muy brevemente, que vino no por mi sponsorship, a finales del 2019. Ok, algunos hechos antes de entrar en ese tema. En esa conversación, primero, ¿es cierto que él participó del operativo del derribo de las avionetas del barro al rescate? Absolutamente, sin duda alguna. Los datos que he logrado conocer, y gracias a la investigación que ha hecho Luis Domínguez, él era el piloto con el indicativo 22, y el que percibió ese asunto. Eso es algo que aprendí después, o que supe después. Pero eso está confirmado, y es lo que puedo afirmar. O sea, eso él no te lo dijo cuando estuvo en tu casa. ¿Tú no lo sabías cuando le hiciste una carta de patrocinio o de recomendación para que viniera aquí a los Estados Unidos? No, yo no lo sabía. No lo sabía. Además de quererte reunir con un excompañero, estudiante, etcétera, ¿estás consciente de que ha caído de manera sorpresiva en el público de Miami, que siempre te ha respetado? ¿Por qué? ¿Por qué Orestes Lorenzo va a interceder con la embajada americana para que venga aquí un piloto que después ocupó cargos? Y que al parecer hay un... La persona que participó es la que está en Cuba. No, está en Miami. Pero es la persona por la que él está intercediendo. La persona por la que él está intercediendo está en Miami ahora. Estaba en Cuba y él lo trajo de visita. Él le escribe una carta al Departamento de Estado y en una planilla. O sea, le hace como un affidavio al Departamento de Estado, que es lo que se ha publicado. Ayer Alex lo puso, lo puso Mario Pentón y está por aquí. Ahora se los puedo poner que él le dice al Departamento de Estado que, por favor, que le dé la visa a esta persona. Él firmese affidavio y le dice que lo haga porque él, esta persona, el pardo, Luis Raúl González Pardo, pues esta persona es el director de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de La Habana. Y qué bueno que él, es importante que él conozca la cultura americana porque él recibe y despide a las delegaciones norteamericanas que van a Cuba. O sea, mira aquí el papel, te lo voy a poner en pantalla para que lo veas. ¿Pero qué tiene que ver esa persona con el ataque de manos al rescate? Este hombre que está aquí en Estados Unidos, este señor que se llama Luis Raúl González Pardo. El señor que lo está reclamando, el señor que acaba de llegar de Cuba, ¿qué tiene que ver él en eso? Ese señor fue piloto de los pilotos cubanos que participaron en la operación de derribo de las avionetas de hermanos al rescate. Él dice que no disparó, que él no fue el que disparó, pero que no disparó porque no le dieron la orden. Después tengo otras, otros periodistas, otros artículos que dicen que es que él fue enviado de refuerzo atrás, pero eso no es lo que él dice. Lo que él dice es que él no dispara porque no le dieron la orden de disparar y que por eso va asulto. Y hay un avión que se queda en las avionetas de hermanos al rescate en el momento del derribo. Hay tres avionetas, dos avionetas fueron derribadas con todos los muchachos que tenían dentro dos y dos, o sea, cuatro personas. Y la tercera avioneta con que iba donde iban Basulto, que era el fundador de hermanos al rescate y Iglesias, un señor llamado Iglesias, que también ha hablado en Telemundo, que dice que los persiguieron bastante. O sea, ellos trataron de tumbarlos, pero no pudieron. Y Silvia Iriondo con su esposo también de Mar por Cuba estaba en esa avioneta. La tercera avioneta no la pudieron derribar o no la derribaron o no les dieron la orden. Dice el señor que a él no le dieron la orden y por tanto él no las derribó. Este hombre que está aquí participó, fue el piloto, el segundo o tercer piloto que participa desde la parte cubana en ese asesinato. Él participó directamente en esa operación. Y este hombre, como es amigo de él de la escuela, le hace este affidavit con el Departamento de Estado para que le aceleren la visa. Muy curiosamente, el 11, el 7 de noviembre, perdón, de 2016, había Trump acabado de ganar las elecciones y tomaría el poder el 20 de enero. Y entonces este hombre que ya le habían puesto la carta de invitación, parece que él dice que él lo trajo. Por tanto, este señor Oreste le había puesto la carta de invitación y en este affidavit que él le firma al Departamento de Estado, le dice que el aplicante es el director de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de La Habana y es una persona clave en la seguridad y en el apoyo a las delegaciones VIP que llegan y parten de los Estados Unidos. Delegaciones llegando a La Habana, como también otras visitas que debería, me gustaría que le hicieran una B2 expedita rápida, expresa, una entrevista inmediata para asegurar que pueda viajar antes de no sé qué, porque se corta ahí el papel y observe de primera mano la cultura americana está en el interés de Estados Unidos. Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. Entonces él dice que él no sabía que el tipo había participado. Yo tengo que comentar algo, ¿ok? Porque yo tengo un tío que le negaron la visa siete veces para venir aquí. Un, mi tío que trabajaba ahí en una termoeléctrica, lo tenían como un perro. ¿Ve? A ver si tú me entiendes. Ese tipo ya estuvo aquí en el 2017 porque él lo dijo, que él estaba en su casa, ¿no fue? Y se reunieron otros pilotos. Entonces, ¿cómo aquí no hay algo raro? ¿Cómo aquí no hay manos peludas? Si aquí todo el mundo que yo conozco aquí ha pedido una visa para venir hasta de verdad de vacaciones, viejito gente. Y no se lo han dado mil veces. Y se los dan a estos socotrocos comunistas. En serio, personas tan segurosas como que estuvieron derribadas. Caballero, una cosa grande en este pueblo. Estamos en Miami, no en Arizona, en Phoenix, ni en un pueblo por allá por Utah. Que esto es una burla a un nivel. Estratosférico. Oye, si esto no es la cosa más. Caballero, ¿qué es esto? Esto es una falta de... Ya, si ya, ya estamos permitiendo. Caballero, estamos viviendo esto ahora mismo aquí en este pueblo. ¿De qué más nos vamos a sorprender? ¿Cómo a un señor así le han dado visa antes, Liu? Dos veces, dos. Y a personas como este tío mío. Y cuéntenme ustedes ahí en ese chat cuántos familiares de ustedes no se los han dado. Por esa necesidad de dejar a alguien siempre preso atrás, atrás, para que tú mandes, para eso. Pero esta gente sí los meten aquí y los inyectan. Entonces, lo que esto mismo, este hombre va a hablar aquí y tan descaradamente va a decir, ay sí, y tantos opositores que no vienen y es injusto. Bueno, es injusto que Orestes haya pedido, haya intercedido para que se le diera una visa expedita a este señor Orestes. ¿Por cuántos opositores has intercedido? Vaya, quisiera preguntarle eso a él. ¿Por cuántos opositores él ha mandado una carta al Departamento de Estado y ha servido de patrocinador? Es que es deliberado. Es deliberado. ¿Cómo a una persona que estuvo involucrada en una cosa militar de derribar aviones? Caballero, eso debería ser una... ¿Vay? Más criminal que eso, más récord que eso. ¿Y los estamos dejando entrar legal? Y la otra cosa es que él está... Ay, ustedes me van a disculpar, no sé, no sé. Díganme ustedes qué piensan de este señor. Si ustedes piensan que él se volvió loco, si es que tiene Alzheimer, si tiene algún problema senil, o es que es un agente de la Seguridad del Estado que ya han terminado por quemar. Mira, yo te voy a decir algo. Yo llevo dos años en este show diciendo que según se iba acercando el fin de la dictadura, iban a rodar grandes cabezas, íbamos a ver grandes personas virarse y ser quemados como agentes de la Seguridad del Estado sin tener que decir que son agentes. Pero cuando tú ves a un Coco Fariña que se para y dice yo votaría por Canel antes que por Rosa María para allá, ya tú de ahí para allá no tienes más nada que hablar. De ahí para allá tú no necesitas decir yo soy agente de la Seguridad del Estado porque si no lo eres es como si lo fueras. Entonces a partir de ahí no hay periodista que se respete que debería entrevistar a Coco Fariñas, no hay político que se respete que debería dirigirle la palabra y por supuesto no hay opositor que se respete que debería ni siquiera mencionarlo como una referencia de nada a Coco Fariñas. Ni tenían que haberle pedido la firma para sacar a Ferrer, que por cierto escribió una carta desde la cárcel, que logró sacar la carta desde la cárcel. Mañana le voy a dedicar todo el tiempo del mundo a eso. Y a las firmas y a toda la recogida que se está haciendo. Lo que digo es y a mí me parece que Orestes es una de esas grandes cabezas que están quemando miserablemente en este momento porque las contradicciones que este señor va a decir ahí y además hacerle el juego a la dictadura para decir que no, que Cuba solo sale con fuego. Ok, vamos a suponer que Cuba solo sale con fuego de ahí, pero ¿por qué tiene que ser el fuego de las fuerzas más revolucionarias? ¿Por qué? Porque además, cuando tú has visto, y ayer Alex dijo algo muy importante en el show, que a mí me gustó mucho porque a mí, bueno, siempre me pone a reflexionar las cosas que Alex dice, porque yo estaba pensando, es verdad que las FARC pues no son como el mini, no son como la policía que están ahí reprimiendo. Ok, pero es que no ha salido todavía un solo militar de las FARC alzar la voz por los presos políticos. No ha salido un solo militar. El día 11 de julio, con toda la represión que se formó, no vi un solo militar defender al pueblo cubano. Entonces, dice un dicho que tan culpable es el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Y con ese dicho entran ahí todos los de las FARC, y más si tú eres teniente coronel, si eres piloto, si eres un alto mando. Señor, si usted participó en la operación de hermanos al rescate, en el crimen, es culpable, porque usted le amarró la pata a la vaca. Shame on you. Y que este señor diga. Que toda la justicia, y todo el odio, y todo caiga sobre ustedes. Y que este hombre diga, con la cara tan dura, que no podemos ser igual que los comunistas, que no podemos, no podemos juzgar igual que los comunistas. Hermanos, los comunistas matan. Entonces yo creo que hablando, dando nuestra opinión, criticando y condenando a criminales, no estamos siendo para nada igual que los comunistas. Si fuéramos igual que los comunistas, estuviéramos teniendo red de espías, estuviéramos conspirando y estuviéramos matando comunistas. Hay algunos que dicen que quieren hacer eso y nunca lo han hecho, en la vida real. Entonces no me diga a mí que soy igual que los comunistas, y que somos iguales, porque no somos iguales. Ni hemos fusilado a nadie, ni hemos matado a nadie, ni hemos ni siquiera censurado a nadie, porque yo elijo si yo voy al concierto de Misha o no voy al concierto de Misha. Y esa es mi decisión personal. Si pongo mi dinero en el concierto de un comunista, o voy al concierto de la diosa, o voy al concierto al show de Sahari, o al show de los Pichy Boys. Yo elijo dónde yo pongo mi dinero. Eso no es censura, eso es sabotaje, eso es boicot. Y un cliente tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Vamos a ver un pedacito más de lo que dice este señor, porque dice muchas barbaridades, y quiero dar todos los datos que tengo, y lamentablemente tengo poco tiempo. Mira aquí un poco más de lo que dijo el señor, de cómo justifica él, de por qué lo invita. Dice que no sabía, él no sabía. Era amigo del tipo, pero él no sabía que había participado en esto. Miren aquí, por favor, vamos a compartir. Un documento también donde él vino de manera oficial en algún instante aquí a los Estados Unidos. Parece ser uno de los que visitó aeropuertos o participó. No sé si sabías algo de eso. No, no sabía nada de eso. Y si eso es realidad y se confirma, y ustedes me lo pueden confirmar cuando tengan información válida al respecto, sería suficiente para yo tomar una posición decidida en cuanto a su caso, quitarle todo crédito de posibilidad de que pueda ser inocente de lo que se le acusa, porque me habría mentido a mí porque nunca me dijo eso. Y eso sería suficiente. Ahora bien, ¿por qué lo invito a él? Y vuelvo a repetir eso. A él no. Yo quisiera invitar a todo aquel militar que yo creo que tiene honor en Cuba, a través de los Estados Unidos, enseñarle lo que es este país, lo que es un Estado de Derechos, lo que es la libertad. Y tratar de que regresen a Cuba con ese bagaje de conocimiento y de experiencias que lo transmiten a sus compañeros, a sus hijos, a sus nietos, porque es la única manera que nosotros podemos aspirar a tener un nuevo país. En Cuba hay que hacer justicia por este crimen abominable que ocurrió en el 96, el asesinato de los hermanos al rescate, y yo consagraré mi vida desde entonces a buscar esa justicia. Han pasado ya 20 y 20. Mira, eso es falso. Eso que él está diciendo ahí es falso, completamente falso. Él ahí se contradice. Yo quiero invitar a todos los militares cubanos a que vengan a Estados Unidos, a que vean cómo es esto y para que regresen a Cuba y lleven ese mensaje de prosperidad y de libertad a sus hijos. No llevan ningún mensaje, hermano. Lo que llevan es dinero y comida y descaro. Y después justo al lado. No, yo quiero ese horrendo crimen. No, usted no quiere nada de ningún horrendo crimen porque tú hoy por hoy estás saliendo a defender al tipo que participó en eso. Después que lo trajiste, cuando yo traigo al tipo y el tipo me dice esto es lo que pasó, era para que no lo hubieras hablado nunca más en tu vida y muchísimo menos salgas ahora a defenderlo. Entonces no me digas que quieres justicia. Por favor, por menos que eso yo he roto mejores relaciones. Por favor, es una mata de contradicciones y ustedes saben lo que yo he dicho siempre de las contradicciones. O sea, cuando usted se contradice así de esa manera, o sea, lo lógico es que tú tengas un recorrido como decirte, en crescendo orgánico. Cuando usted sale de la dictadura, cuando se sale el pensamiento de la dictadura, usted empieza y usted empieza a radicalizarse. No puedes hacer más que radicalizarte a la derecha porque realmente cuando tú ves todos los crímenes que se han cometido, tú no puedes quedarte a la izquierda porque la izquierda lo único que hace es darle baba, hacer estas cosas. ¿Entiendes? Ahí lo invito y lo traigo y lo no sé qué, por no decir que es un espía. Entonces no es lógico que si tú quieres que haya justicia para un crimen, usted hable con el criminal y usted lo defienda y usted salga ahora a dar la cara por el tipo que no ha dado la cara. El tipo decidido que no va a dar la cara porque no quiere que en Cuba le jodan la salida de la esposa, supuestamente, porque aquí nadie sabe nada, si en la vida real él está en activo aquí. Y la concreta, ¿tú sabes cuál es la concreta? La concreta es que tenemos aquí personajes como este señor que son militares entrenados, asesinos entrenados y están viviendo aquí en Miami. Esa es la concreta, esa es la realidad, que tenemos militares entrenados aquí. Tenemos fiscales que han metido a los muchachos del 11J, tenemos al director del Partido Comunista en Cienfuegos, un perro represor gordo descarado. Tenemos, ya no es que viene Pepe el Cojo que es el del cederista, no es que viene Pepe el Cojo que reprimió e hizo un acto de repudio, no, no, no. Es que los altos dirigentes comunistas están aquí.